Top 6 Yalitza Aparicio y Robert De Niro en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos Mis amigas, mis amigos, durante la noche de este miércoles se inauguró el Festival Internacional de Cine de Los Cabos que se desarrollará del 13 al 17 de noviembre. En la alfombra roja del magno evento estuvieron celebridades como Robert De Niro y Yalitza Aparicio, los cuales se llevaron todos los reflectores. La actriz mexicana fue reconocida con la iniciativa del Festival Mujeres Fantásticas, motivo por el cual realizó su primera visita al destino turístico de Los Cabos, al cual calificó como un lugar maravilloso. Por su parte, Robert De Niro dirigió unas breves palabras hacia el público asistente, asegurando que se encontraba feliz de estar en el festival. El evento fílmico superó todas las expectativas cuando se anunció que iniciaría con la película El Irlandés, la nueva cinta de Martin Scorsese y presentada por nada más y nada menos que Robert De Niro. Pero fue la actriz Yalitza Aparicio quien se robó una vez más la ceremonia de apertura de la muestra de este año. Como parte de un nuevo reconocimiento a Mujeres Fantásticas, el Festival de Los Cabos otorgó ese honor a Yalitza Aparicio, actriz que fue nominada al Oscar por su primer trabajo protagónico en el filme Roma, del aclamado director mexicano Alfonso Cuarón. Durante su discurso de aceptación, ella se mostró agradecida y pidió que se siga con esta iniciativa que busca visibilizar el trabajo de las mujeres dentro de la industria del cine. Ella dijo, el cine es una herramienta muy fuerte que puede aportar demasiadas cosas a la sociedad, entre ellas el compartir mensajes de inclusión, de diversidad y de igualdad de género. Todos esos mensajes nos pueden ayudar a cambiar muchas cosas que erróneamente hemos construido. Debemos valorar el trabajo que hace cada uno, tanto detrás como frente a la cámara. Es un trabajo en equipo que se debe de reconocer y también se debe de reconocer a esas mujeres fantásticas que colaboran para lograr un buen trabajo, porque sin sus visiones no tendríamos estos proyectos tan maravillosos. El premio le fue entregado por Daniela Vega, la actriz trans que causó sensación un año antes que Yalitza, también en la entrega de los Oscar por la película Una mujer fantástica del director Sebastián Lelio. En esa cinta se relata la historia de una persona trans tras la muerte de su marido y cómo la familia de él la trata como si no hubiera sido nadie importante en la vida de la familia. Esto ponía en discusión el trato a las personas trans. Ambas, Yalitza Aparicio y Daniela Vega, sostendrán una conversación sobre la inclusión de historias femeninas y voces poco representadas en el cine. Esto también en el margen de la creación de una nueva sección del festival llamada Hair Story, en la que se mostrarán películas realizadas por mujeres y con personajes femeninos como protagonistas, la cual se estrenará en esta octava edición. Después de la ceremonia, comenzó el festival con la proyección de El Irlandés, la cual fue presentada por Robert De Niro. El actor se disculpó por tener la voz ronca debido a un resfriado, pero recalcó el trabajo y las aportaciones del mexicano Rodrigo Prieto, director de fotografía del filme de Scorsese. La cinta narra la vida de Frank Sheeran, un famoso sicario que supuestamente confesó haber asesinado al desaparecido líder sindical y mafioso Jimmy Hoffa. Para mí, es sorprendente que con solo una película en su haber, Yalit Zaparicio logre todo lo que está alcanzando. ¿Tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Top 6. También te invito a visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platicaré lo más interesante del espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Yo soy MAP, Marco Antonio Velásquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.